Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chavo, interpretado por el super comediante Jespirito. ¿Y cómo anda esta conchuda con las notas? Y mira, más o menos. Ah, bueno. Te vas a reír cuando la tengas adentro. ¿Perdón? ¿Usted está diciendo que se va a violar su hija? Nah, me vas a decir que nunca te empomaste uno de estos pendejos. Mira, yo no te voy a andar contando. Si me cogió, no me cogió una pendeja. No, no, no. Vos, Chilindrina, ahora le vas a hacer un pete de luxe al profesor o vas a ver cómo te aprueba. Ah, sí, sí. Yo se la chupo, papá, pero que se la laven porque al último que se la chupó me dejó un gusto a mierda la boca. Ah, Chilindrina, pero si vos sabés que me la voy a lavar. Ay, mi amorcito, me va a encantar chuparte la piel. Anda para adentro, petera. Bueno, manga de inservibles, me ha dicho la rectora que les diga a ustedes que hay uno acá que está vendiendo droga. Sí, droga. Todos saben muy bien qué es la droga, ¿no? ¿Qué carajos me están mirando? Si ustedes son los que me la compran. Especialmente vos, gordo bajonero de mierda y el otro pelotudo vestido marinerito. ¡Y vos también! Bueno, bueno, uno, tranquilo, tranquilo. No estamos buscando culpables. Estamos buscando... Chavo, otra vez dándote un paso en el baño. ¿Y te sigues drogando? Por favor, Chavo, sentarte en el asiento. Uy, qué loco que estás. Chavito me encantó. Sí, chico, después le voy a repartir drogas a todos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No los puedo creer! ¡Tengo un dinero atrás mío! Yo les voy a comprar drogas como sea, no tengo plata. Se acomodó. Ya sé, le hago un peteste. Vení, vení, vení. Bueno, 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 la puta que te parió, ¿qué estás buscando, hijo de puta? Encima que te doy la droga, no me la pagás nunca. Bueno, bueno, ¿qué está pasando ahí, chavo? No, creo que lo que pasa es que está atrás es dealer. Además nos coge por las drogas. Puche, traga leche de mierda. También nos coge a los popis. Papá me coge a mí nada más, ¿me entendés? A mí también, loco. Pero a mí me mandó los dedos porque no se le paraba. Además la tiene chiquita. En el orto me bailaba. ¿Qué carajo decís cachete lleno de leche? Bueno, no tan chiquita. Pero bueno. Tenés un poquito de merca ahí en la nariz. Mirá, mirá. Cuando toma éxtasis un pedazo de merca... ¡Basta! Me tienen podrido. Ahora todos me van a chupar la pija y les voy a hacer el orto. ¡Sí, todos! No, no, yo me voy a la mierda. A mí no me cabe que me rompa el culo. A mí me cabe la necropedofilia. Así que me voy a desenterrar del cadáver de María Soledad Morales y me lo voy a recontra coger. Si tengo tiempo, me voy y me cojo al soldado Carrasco. Si tengo tiempo, me voy a hacer el descenso, pero... ... ... ... Gracias.